Tiene la palabra la señora diputada Roxana Reyes. Diputada, si me disculpa para una interrupción, tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Un segundo nada más para solicitarle a los distintos bloques que para ahorrar tiempo empecemos a llamar a los que ya no votaron las últimas 3 o 4 votaciones y les pidamos que se desconecten, así no nos vuelve a pasar. Gracias. Gracias, diputada. Ideal sería. Tiene la palabra la diputada Roxana Reyes. Gracias, señor presidente. Cuando hablamos de niñez tenemos la obligación de trabajar de una forma unida, transversal y mucho más si abordamos la violencia, el abuso, el maltrato infantil y la vulneración de derechos. Y hoy, al tratar este proyecto, debemos decir que lo hemos logrado. Que se ha podido trabajar en forma coordinada, llegando a este dictamen de consenso y unificado entre la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes y la Comisión de Comunicación, votando hoy un proyecto que es de todos. Agradezco a todos y cada uno de quienes han precedido en este trabajo y fundamentalmente a las organizaciones de la sociedad civil. Desde un comienzo nos apoyaron y aportaron desde su trabajo comprometido y su experiencia. Con esta modificación de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, le otorgamos a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia la atribución de crear una interfaz o interfaces de tecnología gratuitas y de fácil acceso para brindar información y asesoramiento en materia de violencia, maltrato y abuso y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes. Y además promueven su participación. La importancia que tiene una aplicación es crear canales de comunicación al que el niño o niña pueda acceder y sobre todo en este momento donde es probable que el adulto que convive con el niño lo esté dañando y antes era el pediatra, la pediatra, la docente, la que podía avisar al ver un signo de violencia o abuso. Ahora, en épocas de momentos de aislamiento, es cada vez más importante esta herramienta para que el mismo niño o niña pueda acceder, pero también puedan acceder los adultos responsables que son los que deben avisar o que pueden avisar. Se pone además dentro de las atribuciones de la CNAF el desarrollo de campañas masivas de comunicación para difundir estas interfaces que servirán para concientizar y para que no se naturalice la violencia ni tampoco los actos de microviolencia que los pueden afectar. Cuando se habla de abuso infantil, nos estamos refiriendo a una de las peores violencias contra la niñez existentes, donde los niños y niñas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cinco mujeres y una de cada trece hombres adultos declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Por su parte, las estadísticas nacionales nos indican que la mitad de las víctimas viven con sus agresores y es el hogar el lugar donde ocurren estos delitos. Asimismo, es importante resaltar que en el 75% de los casos el agresor es un familiar o un integrante del grupo familiar. Por lo cual, es evidente que este proceso de aislamiento es propenso a incrementar el riesgo de los delitos contra las niñas y niños y adolescentes en sus propios hogares, permaneciendo allí más tiempo de lo frecuente. Aquí radica la importancia y urgencia de este proyecto. Contar con información es el primer paso para la detección del abuso infantil, ya que la mayoría de las veces los niños callan los abusos sexuales. El miedo ante la amenaza de daño físico principalmente facilita el silencio de la víctima, el cual permite la repetición del abuso. El silencio, unido a un gran sentimiento de culpa, llega a la justificación de la violencia ejercida por el agresor. Por ello, reforzar a la ciudadanía respecto de los mecanismos de detección del abuso infantil e incluso de posibles agresores sexuales, es un instrumento clave para detener este tipo de delitos. Es por ello que ante la imposibilidad de las víctimas de recurrir a la utilización de líneas telefónicas en los casos en los que el agresor convive con ellos, proponemos el diseño de una aplicación móvil accesible a niños y niñas para que los mismos puedan denunciar a través de los canales correspondientes. No puedo dejar de terminar sin señalar la necesidad de seguir trabajando en una agenda que incluya la línea 102 con alcance nacional. Hay solo 17 provincias que hoy la tienen y otras, como la mía, Santa Cruz, tienen números diversos según la localidad de que se trate, largos, difíciles de recordar. Tenemos que trabajar en una agenda de perspectiva de defensa de los derechos de la niñez para que no se sigan vulnerando sus derechos por falta de capacitación y herramientas que pongan a la niñez como una prioridad en la agenda nacional. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.